Alberto Pugliese nació en 1943 en el seno de una familia acomodada, hijo de la señora Paula de Pugliese y hermano de María Silvia Pugliese. Asistió al Colegio San Jorge donde conoció a empresarios conocidos como Ricardo Handelí, ex dueño de Citibank en Argentina, y Raúl Moneta. Allí tenía dos pasiones el rugby y la música. Comenzó su carrera componiendo temas. Luego se interesó por el cine. Un amigo suyo viajó hasta Europa para trabajar junto a Renzo Rossellini, hijo de Roberto Rossellini, por lo que el nono viajó con él. Ambos trabajaron en Suecia, luego en Roma, Italia, durante un año.